Mi nombre es Mariana Fossati y esto es Ellas estaban primero, historias de pioneras en el tango. Nos encontramos en Nacional Doc. Capítulo 4. Paquita Bernardo. No siempre las mujeres pudimos tocar el bandoneón. Yo no lo toco. Botoneo un poquito, no más. Pero hubo una primera mujer bandoneonista en la historia. Este instrumento que llegó de Alemania, un instrumento utilizado originalmente para transportar el armonio para las ceremonias religiosas, para las procesiones. Y por eso tiene aquí dos especies de ganchitos para que pudieran colgarse el bandoneón. Lo que sucede aquí en la Argentina, no solo en Argentina, sino en el Río de la Plata y luego también en otras regiones, porque el bandoneón aparece en la música folclórica, aparece en el chamamé. Lo que sucede es que el bandoneón se apoya en el regazo de los músicos en un comienzo y de las músicas después. La primera mujer que habilitó esta posibilidad, que se imaginó esta posibilidad profesionalmente y que la recoge la historia, a veces en letras muy chiquita, pero ahí está, fue Paquita Bernardo. Paquita Bernardo nació en Villacrespo en el año 1900, en el seno de una familia que la alentó a estudiar este instrumento que no estaba permitido para las mujeres. ¿Por qué? Porque para tocarlo hay que abrir las piernas. Y abrir las piernas en público era algo que estaba vedado, por supuesto, para las chicas decentes. El tango tuvo un protagonismo de las mujeres desde el comienzo, estas primeras mujeres que aparecen en los cabarets, por ejemplo, bailando los primeros tangos allá a fines del siglo XIX y que eran mujeres, justamente, no eran niñas de hogar ni mujeres casadas, sino mujeres de una vida licenciosa, como dicen los libros. Y esas mujeres sí tenían permitido el tango. Luego, el tango va cambiando. En el año 1917 se estrena Mi noche triste y ya las letras, que eran un poco picarescas, las de los primeros tangos, y tenían que ver con ese ambiente prostibulario, se empiezan a descentar, por decirlo de alguna manera. Todo este devenir de la historia tanguera no habilitaba a las mujeres a tocar el bandañón, pero Paquita lo hizo. Paquita lo hizo primero que ninguna, profesionalmente. Seguramente, seguramente alguna otra mujer haya agarrado un instrumento como este, pero no se animó a hacerlo en público. Murió muy joven, murió a los 23 años. En el año 1924, antes de cumplir los 24 años, a los 23, falleció, dicen, de una neumonía. No llegó a grabar, pero tuvo una orquesta, una orquesta de la que participaban, por ejemplo, Elvino Bardaro y Osvaldo Pugliese, muy jóvenes, ambos, y después, luego, con el tiempo, grandes músicos renombrados, tocaron en la orquesta de Paquita Bernardo. Había orquestas de señoritas también, dentro de los números musicales de la época, de los años 20, de los años 30, de los años 40, pero esas orquestas de señoritas no eran tomadas tan en serio y estaban absolutamente integradas por mujeres y, por lo general, el bandoneón lo tocaba un varón, un adolescente podría ser, un niño que tocara el bandoneón. Aníbal Troilo debutó en una orquesta de señoritas tocando el bandoneón cuando era muy, muy pibe de pantalones cortos. Volviendo a Paquita Bernardo, ella no tenía una orquesta de señoritas, ella tenía una orquesta que dirigía y los que tocaban los instrumentos eran varones. Todos varones, no. Formó parte de su orquesta Fermina Maristani, a la que, en menor lugar que el de Paquita Bernardo, recoge la historia como la primera bandoneonista afro, afrodescendiente de la Argentina. Ella comenzó tocando el piano y con Paquita Bernardo tocó el piano en la orquesta de Paquita, tocaba el piano, en algún momento, en otro momento Pugliese, como decíamos. Y luego se dedicó al bandoneón. Pero ese camino lo había allanado Paquita Bernardo, que fue la primera que se animó en un palco público, en un café, en un escenario, a tocar este instrumento que estaba reservado para los varones. Hoy son muchas las mujeres bandoneonistas. No es que en la historia haya habido, luego de Paquita, un montón de mujeres bandoneonistas. Podemos contarlas hasta los 90, tal vez, con los dedos de las dos manos. Hoy sí. Hoy las mujeres bandoneonistas son legión. También Paquita compuso, compuso Cerro Divino, compuso Soñando, algunas de sus obras, y enmascarada junto a García Jiménez, a Francisco García Jiménez, que grabó Carlos Gardel. En el momento de la historia que le tocó a Paquita Bernardo, era un verdadero suceso. Cuentan que hacían colas en los cafés para verla tocar. La sociedad la aceptó luego, pero fue la primera que se animó a hacer, a poner este instrumento en su regazo.